Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Politanas, información de la megalópolis Ya era tiempo de escuchar y ver nuevamente a Cintia Dávalos para que nos platique qué es lo que está sucediendo en la megalópolis Y por favor que tienen la información de estas siete entidades que conforman prácticamente el ombligo de la República Te doy la bienvenida nuevamente, buenos días Nuevamente buenos días Jaime Y comenzamos con la información en la Ciudad de México A raíz del nuevo brote de sarampión, las autoridades correspondientes han aplicado 56 mil vacunas En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López, detalló que en los reclusorios se aplicaron 22 mil dosis Así como alrededor de dos mil en cada uno de los 17 cercos sanitarios que se han desplegado en las distintas alcaldías En el Estado de México, tras diversos robos a tiendas departamentales durante la contingencia sanitaria generada por el coronavirus Hasta el momento han sido puestas a disposición de la gente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado 43 personas, entre ellas 7 mujeres y 36 hombres, de los cuales 11 son menores de edad Por los delitos de robo con violencia, así como provocación del delito Vamos con Morelos, trabajadores del Área Médica, Enfermería Administrativa y Limpieza de la Clínica Nº 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cuernavaca Protestaron este viernes por la falta de insumos para atender a pacientes que arriban con síntomas de COVID-19 al hospital Señalan que están escasos de estos y que ponen en riesgo al personal y a los pacientes En Puebla se reportó otro fuerte incendio en las faldas de la Malinche desde la mañana de este viernes También el siniestro se reporta en diferentes puntos entre los municipios de Acajete, Tepetlasco y Amozoc Elementos de protección civil se encuentran combatiendo el siniestro en el predio denominado Cañada María donde casi 25 hectáreas han sido consumidas por el fuego El gobierno de Querétaro anunció un plan de apoyo en materia de servicios públicos estatales a la población y que implica que la Comisión Estatal de Aguas otorgue a las familias de la entidad 5.000 litros de agua potable de manera gratuita durante el mes de abril para asistir ante la emergencia por el coronavirus Tlaxcala, el Estado de la República Mexicana, que hasta hace apenas unos días se mantenía limpio de casos de coronavirus anunció que ya suma cuatro casos de la nueva enfermedad El gobernador de esa entidad, Marco Antonio Mena Rodríguez, informó que este viernes el número de personas contagiadas se elevó de una a cuatro Y por último, Hidalgo, trabajadores del transporte público de pasajeros del Estado reportaron una caída de sus ingresos superior al 50% derivado de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 Las medidas preventivas de la pandemia han provocado que la población se resguarde en sus domicilios y esto disminuye la movilidad de pasajeros Aquí la información, Jaime Gracias, Cintia, que estés muy bien Más adelante regresamos con lo que sucedió mientras dormíamos, ¿te parece? Claro que sí, aquí seguimos Gracias a Cintia Dávalos, vámonos directamente con esta nota que preparó mi compañero Isabel Aldave El informe muy preciso de lo que sucedió aquella tarde del 24 de diciembre cuando la gobernadora